Es una imagen exclusiva de Antena 3 Noticias que les estamos ofreciendo esta noche. Es justo el momento en el que Ana Julia comunicó a la Guardia Civil que había sido ella quien había encontrado la camiseta del niño de Gabriel. Ella iba llorando y sollozando, acompañada por dos agentes. Esa aparición la colocó precisamente como primera sospechosa en esa investigación, porque resultaba poco probable que entre las cientos de personas que estaban realizando batidas por el campo buscando al niño, hubiera sido precisamente ella quien encontrara esa prenda.